¡Vamos, Patricio! Tenemos que encontrar a nuestro amigo Calamardo. Está perdido desde hace mucho. Bueno, vale, Bope Esponja, pero yo preferiría buscar el tesoro. Tú eres un traidor, Patricio. ¡Eso está mal! Ya hemos llegado al semáforo. Tenemos que parar, Patricio, porque luego no me aprueban el carné de conducir en la autoscuela. ¡Oh, Bope Esponja! Sígueme, amigo. Ya no eres el de antes. Mira qué tiburón más extraño. ¡Oh, sí! Lo más raro es que no nos ataca. Oye, mira lo que acabo de descubrir, Patricio. Creo que es el tesoro que buscabas. Pero ya está, ya está. Ya sabemos quién es el culpable. Mira este enorme pulpo de ahí. ¿Qué podemos hacer contra él? ¡Suscríbete a mi taba! ¡Mira lo que he visto con mi esponja! El tesoro es la cabeza de Calamardo separada del cuerpo. ¡No, ya voy a ser estatado! Tranquilo, chicos. Estoy bien. Aunque si no fuera una serie que desafía las leyes de la lógica, estaría asesinado. ¡Tú, Taya, Esther! Tocer ese baúl y irlo. ¡Déjanos pulpo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atácale, Patricio, mientras yo me escapo con el pobre puerto de Calamardo! ¡Vale, esponja! ¿Tienes pegamento? Lo siento, Patricio. Te tendré que dejar ahí. Sí, tengo pegamento en casa. Es muy difícil que no se caiga esto. ¡Hasta luego! ¡Vale, esponja! ¡Loí yo!